¿Cómo están, nóctulos quincóneros? Bueno, como ven, se atrasó todo, papelón de la Conmebol. Supuestamente vamos a las 12 de la noche en la hora de Quincón. No sabemos, no sabemos. Así que, ten atentos. En primer momento iríamos a las 12 de la noche en la hora de Quincón, pero, pero, se ha atrasado todo. Así que, atentos, atentos. Vamos a conectarnos en algún momento. En primera instancia a las 12, pero, no se ve por dónde empieza el partido. Nos vemos. Atentos a nuestro canal de YouTube. ¿A qué hora vamos a empezar? Así que, en primera instancia a las 12, pero, vamos a ver qué pasa con esta vergüenza que está ocurriendo en la final entre Argentina y Colombia en Miami. Nos vemos en Varaos. Gracias.